La 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 He leído esta historia en la cual Paco con Dios luchó. Y de ahí envidió su nombre cambió, desde entonces le llaman Israel. Y de allí salió Israel y un pueblo levantó, un pueblo grande es y es pueblo de Dios. La 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 Este hombre, que con mi Dios luchó, no le dejó, hasta que le bendijo. Y a ti, si no le dejas, y le buscas en verdad, te bendice, igual que a Israel. Y ahí salió Israel, y un pueblo levantó, un pueblo grande es, y es pueblo de Dios. La 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 Y un pueblo levantó, un pueblo grande, y es pueblo de Dios, pueblo de Dios. Gracias por ver el video.